vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy volvemos a estar en magic online vamos a volver a jugar pauper y vamos a jugar un mazo que os va a resultar muy familiar incluso a los jugadores de magic arena es mono blue tempo un mazo que sólo con comunes es muy muy duro tiene unas poquitas criaturas unos poquitos instantáneos para robar cartas y unos poquitos contra hechizos lleva un poquito de todo parece que no hace nada y lo hace todo realmente el mazo es una pasada es súper divertido criaturas delven of secrets 3-2 vuela por un maná azul tenemos torarian terror por un maná azul 5-5 guard 2 y cryptid serpent por dos manas azules 6-5 diréis bueno no son 6-5 por 2 de maná cuesta 7 sí pero en este mazo va a costar dos esto en este mazo va a costar únicamente uno y esto en este mazo va a ser un 3-2 vuela porque porque para empezar llevamos brainstorm para poder colocarnos en el top del mazo el instantáneo que queramos vamos a tener montones de instantáneos y conjuros en el cementerio porque tenemos montones de roba cartas como nota mental mental note que además tira dos cartas de tu mazo al cementerio tienes también ponder si no te gusta lo que viene en el top barajas y robas carta topscore para hacerte a ti el moler vale dos cartas así que más cartas que van al cementerio tenemos también para robar cartas o para en este caso isla bueno island cycling o sea decir ciclo de isla lo ciclas te buscas una isla porque el mazo lleva sólo 15 islas así que esto está genial para buscarte esas islas y si no si la partida es larga y tienes cinco de maná disponibles robas tres cartas pero sobre todo que es un conjuro que va al cementerio por cierto te encanta que vayan cosas al cementerio en este mazo por ejemplo porque puede ir el deep análisis al cementerio que puedes jugar por dos de maná robar dos cartas aunque pagues tres vidas no pasa nada la carta es muy muy buena digamos una copia por cierto de criatura de murmuring mystic que no lo he comentado que es como una especie de win condicional alternativa adicional que puedan a la partida de la sola realmente y luego los contra hechizos o cartas disruptivas contra hechizos cuatro con tres pel el contra hechizo por excelencia un par de force spike muy buenos paga uno más parece que es poca cosa pero es muy bueno y luego con spell pierce paga dos más aunque solamente para hechizos que no sean de criatura bien única cosa así defensiva que tenemos únicamente tenemos cuatro copias de boomerang para subir permanentes que se nos hayan colado y que nos queramos quitar en medio por cierto sube tierras cosa poco habitual por cierto debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a magic online probarlo y jugarlo ya sabéis que pauper es el formato compuesto únicamente por cartas comunes de toda la historia del juego de cualquier colección o sea es una especie de vintage sólo de comunes y en el banquillo por cierto dado que siempre jugamos con banquillo en magic online a lo mejor de tres partidas tenemos lo habitual lo habitual no hay que no hay que volverse muy loco vale que hay en que hay en en pauper o en casi cualquier formato pues hay mazos rojos vale pues te metes cuatro copias de hidroblast las hidroblast te permiten contrarestar hechizos rojos o destruir permanentes rojos lo mismo que la blue elemental blast por tanto llevamos cinco cinco ráfagas contra el color rojo para entendernos que hay hay color azul vale o hay muchos instantáneos venga pues un par de copias de dispel que contraresta instantáneos hay muchos artefactos vale pues nos metemos steel sabotage que o bien contraresta o bien devuelve la mano artefactos y hoodwink que también sirve para encantamientos y para criaturas o devuelve la mano encantamiento criatura o tierra perdón no criaturas no artefacto encantamiento o tierra que lo he dicho mal porque esta carta la verdad es que es una carta poco habitual y que sí que me pilla un poquito por sorpresa en este formato no no la conocía o ni me acordaba ya de ella no están stormbound hastes obviamente es una carta contra control porque tiene landa y así te la matan pues vuelve como un 3 3 vuela así que genial porque tiene sanda y envuelve con un contador más uno más un adicional murmullo mystic también contra control para partidas que se largan es una win condition excepcional y azure fleet admiral lo mismo contra control para ser el monarca y obtener ventaja de cartas con ella no es un poco la idea de esas cartas bueno venga va no me enrollo más que luego las partidas se hacen muy largas entre banquillo y lo que lo que la gente juega lento vamos a unirnos mira este mismo está aquí esperando que se una alguien nos enfrentamos a él directamente y jugamos nuestra mono blue tempo o mono blue del ver como queráis como queréis llamarla como más gustéis bien vamos a ampliar un poquito esto que se ve todo bien vamos a ponernos aquí el panel por cierto salimos nosotros bueno elegimos si salimos o no decimos que sí y tenemos una mano de una única isla pero un lorient rebuild brainstorm del verse que es es una mano que nos vamos a quedar vamos a hacer mantenimiento vamos a parar fijaos esto es muy importante hay que saber hacer esto para es la prioridad en el mantenimiento para el mantenimiento tirar el brainstorm y colocar en la parte superior del mazo un un instantáneo o un conjuro para que el del veros secret se dé la vuelta en el segundo turno vale eso es una jugada perfecta bien haremos brainstorm a ver si encontramos la segunda tierra necesitamos la segunda tierra o sea si no viene ninguna tierra obviamente pues va a ser un problema en respuesta a la habilidad realmente no hace falta parar aquí la prioridad pero bueno en respuesta a la habilidad puedes hacer siempre el brainstorm viene una isla perfecto y vamos a volver al top del mazo por los dos deep analysis da igual lo que devolvamos porque va a ser lo mismo bueno no le damos la vuelta al develop circuits que te preguntan si quieres o no quieres isla de turno y fijaos podemos hacer thought score ahora para tirar el deep analysis que sabemos que tenemos en el top del mazo porque desde el cementerio lo podemos jugar de hecho nos conviene bastante lo haremos al final de su turno de todas maneras vale vamos a atacar tres dos vuelan empezamos a empezamos a meter presión desde el segundo turno es a la mejor salida posible de este mazo no sea una mono blue tempo mono blue de el ver es lo que quiere que es cuál es su salida soñada maná del ver maná le doy la vuelta sabes o sea segundo turno vale nos quedamos enderezados por si tenemos que hacer spell pierce y al final de su turno yo creo que con yo creo que con una sola con estas dos tierras podemos funcionar entonces no voy a ciclo bueno podemos podríamos ciclar el lorion rebuild pero también por otro lado prefiero hacer el thought score para tirar ese deep analysis al cementerio quien sabe a lo mejor robamos tierra igualmente a es boggles vale el mazo del rival es el mazo de boggles problemas problemas graves vamos a hacernos objetivos a nosotros mismos porque nos puede pegar de día hacia el siguiente turno no sé exactamente cómo funciona sé qué cartas lleva exactamente boggles en pauper ya sabéis que estas son mis primeras partidas nos apagó la prioridad en el mantenimiento no lo queremos vale un paso de robar robamos un force spike esto no sé por qué se me ha abierto vale entonces dado que no vamos a jugar tierra este turno posiblemente lo más inteligente sea ciclar esto buscar isla y jugarla lo estoy haciendo en mi fase principal porque el rival tiene las tierras giradas jugar tierra de turno fijos que tenemos en el cementerio si esto me deja ver 1 2 3 4 instantáneos y conjuros o sea podríamos jugar el no no podríamos jugar el terror tolareno el siguiente turno sí entonces mi plan es este turno contrarrestar al rival cualquier cosa que sirva para dopar al bogle el mazo de boggles es muy peligroso hexproof antimaleficio no podemos hacer el objetivo ni con hechizos ni con habilidades es decir le empieza a meter encantamientos que lo dopan y nos mata básicamente porque no podemos hacer el objetivo ni frenarlo casi de ninguna manera al menos este no es bloquearlo con el terror tolareno más adelante pero la cuestión es contrarrestar lo que sea no a esto tiene esto tiene esto da un maná adicional o no no es una adicional o sea si tiene un spell pierce a esto creo que lo contrarrestamos paga dos más esto da un maná nada más es que pensé que era algún encantamiento de los encantar tierra que dan maná adicional pero no es das maná de cualquier color porque lleva basilisk gate como digo no conozco bien el mazo sé que existe boggles desde muchísimos años es un mazo casi eterno podríamos decir ya toda la vida con nosotros entonces va pegando de uno en uno y nosotros de tres en tres sí pero la que pasa es que no va a pegar de uno en uno todo el rato se nos va a acabar escapando este bicho iba a acabar pegando de 10 en alguna la veréis vale brinston al final del turno metemos terror tolareno buscamos tierras supongo y todavía nos hemos llevado la primera partida bien y bien y bien vale que podemos a se nos rindió porque es horrible vale que melkor ya tiene otra vez otra partida creada sea el mismo jugador de antes mira paso de ti está pasando mucho esto de gente que en el magic online no sé quieres jugar un poquito en serio y la gente no se lo toma nada en serio en breve me pondré diréis oye porque no juegas torneos reales en breve me pondré a jugar torneos reales de los que hay que pagar para entrar lo que pasa es que estoy como desoxidando me de del magic online que lleva muchos años sin jugarlo vamos a ver si conseguimos esa la primera partida ha sido una una paliza y le hemos pegado al rival vamos a ver la segunda la segunda me hace mucha gracia cuando la gente me dice en magic arena oye porque no juegas al mejor de tres porque solamente juegas al mejor de uno mira juego al magic online quiero jugar al mejor de tres y tampoco puedo jugar al mejor de tres así que qué quieres que haga no sé o sea a veces parece que que los astros se ponen en contra cuando sí quiero jugar al mejor de tres sigo jugando al mejor de uno vale vamos a hacer lo mismo de antes de los séquets de primer turno a ver si se da vuelta es otra vez una así se da la vuelta una mano de una isla y un del ver pero es suficiente para ganar partidas aquí la pega es que sale el rival no así que no va a ser tan fácil como en la partida anterior vamos a ir siempre a contrapié y parece algún tipo de mazo de afinidad por artefactos de hecho ya tiene dos artefactos en mesa nada más comenzar adivinados y esto luego lo puede sacrificar porque es comida para ganar tres vidas es clue food al ser clue no debería poder también sacrificarse para robar carta pagando dos no tiene esa esa parte del texto esta carta reciente es de es del drain de la última colección del drain que se ve hace muy poquito para el rival está adivinando dos en magic online por si no lo conocíais y sois nuevos en magic online todo lo que ocurre es muy tosco es decir el juego la plataforma el videojuego en sí todo es muy lento pesado tosco hay que hacerlo todo manualmente no es como en magic arena que los turnos pasan solos las prioridades pasan solas aquí también se puede configurar para que ciertas cosas ocurran solas pero no tanto como como en magic arena que ocurre todo a la carrería no bueno si hay suerte y se da la vuelta estupendo si no se da la vuelta no pasa nada con el ponder buscamos islas buscamos tierras el siguiente turno y de hecho si sale tenemos un poquito de suerte el siguiente turno y podemos empezar a hacer zot score ponder podríamos hacer cryptic serpent de tercer turno y lo metería con agresividad de blanca negra artefactos puede ser artefacto puede ser affinity aunque yo creo que no se ha jugado con blanco creo do you want to reveal que hemos montado mental no vale se pueden ver aquí las cartas que muestras aplicando aquí si quieres mostrarla si quiero mostrar esa mental note vamos a atacar lo primero de todo vamos a ver si no lleva muchos anti criaturas el oponente no debería aunque bueno ya digo este artefactos pero no es una affinity creo que affinity creo creo que se está jugando grixis azul roja negra vale todo este es el este es el turno clave si este ponder falla si no hay ninguna isla entre las tres siguientes cartas estamos muy mal vale la vamos a dejar vamos a dejar esto como está es lo que hay vamos a volver esto primero que no lo quiero esto segundo que si lo quiero para buscarme otra isla y esto en el top para la última en el top para robarla quiere usar la vida del ponder no quiero robar la carta que he dejado yo en el top que sé que es una isla y podríamos hacer la carta de arriba que he dejado yo la querría robar porque no estaba mal pero tampoco me corre tanta prisa vamos a dar turno al rival nos quedamos abiertos con force spike y con spell pierce tenemos dos buenas dos buenas bazas dos buenos contrahechizos vale no son buenos si el rival empieza a jugar tierras vale link hog es el link hog no nos viene nada bien pero no podemos hacer nada para impedirlo y sobran dos de maná se sube el candy trade a la mano y lo vuelve a jugar camino de caramelos o algo así supongo no y por dos de maná vital virus vital yo creo que vamos a force is para que force spake lo dejamos entrar yo creo que lo voy a dejar entrar porque jugamos el cryptic serpent el problema es que aquí nos bloquea nos va a bloquear ahí pero bueno el escarabajo no vea vamos a dejarlo entrar vamos a dejarlo entrar me guardo el force spike para más adelante para cosas más importantes me voy a descartar yo diría que el ponder vale me voy a quedar el ponder porque tiro más cartas al cementerio con mental note y thought score y yo creo que nos viene mejor y el lorient rebuild lo vamos a tirar al cementerio ahora cuando hagamos la nota mental nos miliamos dos cartas molemos en español robamos carta pero ya el cementerio doble ponder mental note y ha ido al cementerio lorient y a el murmuring mystic que habíamos dejado arriba no no hemos robado tierra claro y aquí es donde me toca arrepentirme de no haber robado tierra vamos a ver si cuantos tenemos 1 2 3 4 que pena que no haya un contador de instantáneos y conjuros verdad vamos a hacernos esto a nosotros mismos vamos a atacar el 3 volando aunque nos bloquee con el glim hawk que le vamos a hacer bueno a ver por poder podemos esperarnos a ver si será un boomerang para subir el glim hawk a la mano pero no merece la pena subir un glim hawk a la mano porque si sube el escarabajo me vuelvo a jugar y me vuelvo a descartar otra carta entonces salimos perdiendo me quedaré enderezado con un mana azul salvo que si tenemos suerte y robamos una isla estupendo no robamos isla pues bueno tenemos espelper se force spike para defendernos un poquito hasta que empiecen a entrar nuestros monstruos en mesa pues efectivamente no ha habido suerte atacamos nos bloquea y la partida está reseteada aquí el rival nos va a bloquear 100% seguro y la partida está reseteada en el sentido de que él tiene tres tierras y una criatura yo tengo dos tierras y cero criaturas él tiene cuatro cartas en manos y yo seis los estamos muy muy igualados crucemos dedos para pescar algo con nuestro spell pierce o con nuestro force spike eso puede cambiar la partida pero yo creo que contra este mazo blanco negro así como de no sé cómo llamarlo es que es muy raro a mí se me hace muy raro no voy a contrarrestar basurillas de estas de acuerdo o sea si tiene que jugar candy trails o inspector extraven pues bueno no el force spike lo podríamos haber gastado en el candy trail pero sinceramente el candy trail no es una carta tan importante mira si me quedo un maná azul para hacer zote score el siguiente turno podemos hacer cryptic serpent estaría genial que mal se ve verdad que mal se ve el cementerio yo me quejo en magic arena a veces de lo mal que se ve normal que se ve el cementerio o el manipulador de mazo o lo que sea pero es que esto esto es que mal y con n es mucho pero estaba mirando si había caído un deep analysis al cementerio perdonadme que estoy estoy merendando estoy picando y veo un poquito y me encuentro mucho mejor venga a ver si robamos una isla en los siguientes dos robos lo que es seguro es que podemos jugar la cryptic serpent también es seguro que él nos la va a poder matar pero bueno no hemos robado isla en seguimos sin tierras bueno yo creo que tenemos que meter ha ido el cementerio por cierto ha ido un brainstorm y una isla nevada hemos tirado una isla al cementerio con la nota mental ya os digo estoy casi seguro de que nos va a matar en la primera serpiente le quedan cuatro cartas en mano en una tiene una ficha de pista pero nosotros tenemos mucha más ventaja de cartas tenemos tres serpientes gordas en mano dos contra hechizos el deep analysis es decir nosotros nos vamos a poder rehacer a largo plazo así que todavía no estoy preocupado todavía no bueno y si no nos mata la serpiente vamos muy por delante claro vale se subirá el escarabajo supongo lo vuelva a jugar a ver aquí gana ventaja de cartas a costa de tempo entonces no es tan grave que nos descartamos obviamente el deep analysis para robar dos cartas frescas tenemos 19 vidas es el casi está nos hace un favor o sea casi casi está me está haciendo un favor al descartarme este deep analysis que tenemos ahora ahí en el cementerio podemos pagar dos y robar dos ahora mismo es increíble yo creo de hecho lo voy a hacer me la juego tendremos que robar ya una isla llevamos muchos turnos sin robar islas si no viene isla la hemos liado por cierto porque nos tendríamos incluso que descartar ya estas cartas ya no sirven para nada en particular es decir más que para ciclarlas porque ya tenemos más de cinco cartas más de cinco instantes en su concurso en el cementerio si acaso si hay suerte y pescan el segundo deep analysis lo podemos jugar desde el cementerio con su habría de flashback bueno venga que por cierto habéis visto que yo veo muchas porquerías de estas pero esta porquería mira que ojalá me pagasen me hiciesen policía o sea me pidiesen policía por hacer esto pero el energeti ha sacado unas cosas fresh yeti que no tienen ni cafeína y que son bestiales hemos robado isla no tendría que haberle mostrado que he robado la isla antes de atacar aunque bueno poca diferencia habrá supongo y vamos a jugar el delber of secrets o nos quedamos enderezados porque al final que ha puesto delber of secrets aunque se diese la vuelta tiene un bloqueador 2-2 bola justo delante no tampoco va a ir muy lejos me quedará enderezado y seguiremos robando seguiremos robando con nota mental y 3 score o crearemos un contra hechizo a algo tenemos siete cartas en mano no tenemos que descartarnos el rival hace su primer chum block con el inspector fraven vale bien pues ya me recupera un poquito ventaja de cartas eso sí él ha ganado seis vidas al bloquear aquí digo un poquito ventaja de cartas porque esto al final ha dejado la ficha de pista igualmente no la actitud que no y le daremos turno vale damos turno para ver si conseguimos gastar al menos un spell pierce o un force spike de forma eficiente aunque tiene ya cuatro tierras y cuanto más tiempo pasa peor pinta tiene de todo no vale roba carta con la ficha de pista lo cual me parece estupendo porque lo de siempre pierde tempo a cambio de ventaja de cartas y vamos a poder gastar el force spike que buen force spike el core skyfisher que buena carta me acuerdo perfectamente cuando salió la jugué mucho en su momento se iba a subir de nuevo el escarabajo y no se lo iba a jugar lo raro es que no haya atacado primero con el escarabajo y luego ha subido la mano el escarabajo pero vale muy buenas noticias boomerang vamos a atacar y vamos a meter la segunda serpiente que podemos proteger con spell pierce malamente pero está ahí la posibilidad parece que ha dejado el escarabajo para bloquear pues otra carta que pierde vamos poquito a poco recuperando ventaja de cartas eso sí él va ahorrándose montones de vidas y ahora a no bloqueas vamos a meter una segunda serpiente y me voy a volver a quedar enderezado porque el delberf circuits no va a hacer mucho teniendo en cuenta que él ya tiene un volador 2-2 pero este spell pierce que tenemos en mano aunque él tiene de cuatro tierras puede ser suficiente para ganar la partida 11 puntos de vida nos hemos robado un boomerang si nos hemos robado un boomerang de modo que si él deja un bloqueador podemos subir solo a la mano y pegar de 12 que tenemos las dos serpientes ya en mesa y esas serpientes pegan mucho pegan de 6 cada una bueno tiene tres vidas adicionales con el candy trail si quiere es posible que lo haga no porque ah vale espérate antes he dicho el candy trail este solamente sirve para ganar tres vidas es que claro yo he leído solamente la primera parte del texto you gain three life no había leído que efectivamente voy y robas una carta o sea la ficha de pista doble no se hace ficha de pista de comida hace las dos cosas al pagar dos no es que haya que pagar dos para cada una de las dos opciones dures no me fastidies bueno nos va a quitar el spell pierce o sea nos va a quitar el spell pierce pero al menos nos quita dos cartas si hago spell pierce y él paga dos más estaríamos perdiendo dos cartas no nos compensa en nada que nos ha quitado el boomerang vale y seguimos guardando un spell pierce vale el boomerang era para quitar un bloqueador en medio hopeless nightmare que ya no importa en nada nos descartaremos una carta de la mano vale y perdemos dos vidas como ya os decía estas cartas ya no sirven para nada especial más que para más que para ciclarlas no ya tenemos en el cementerio todos los instantáneos y conjuros del mundo y y gana tres vidas roba carta vale sube a 14 estamos igualmente a un par de turnos de ataque realmente de ganar la partida él sigue atacando nos deja con 10 puntos de vida estamos todavía lejos de perder vamos a robar carta porque él ya no va a hacer nada más ya ha hecho todo lo que podía hacer doble del bros secrets que pilladitos hemos estado de tierras todas las partidas verdad que hemos jugado hasta ahora y como en este formato no hay iras de dios voy a meter la tercera serpiente y me quedaré con el spell pierce abierto por lo que pueda pasar aquí le pasan 6 puntos de daño como mínimo y pierde el bloqueador así que bueno yo creo que la primera partida esto es pauper vale o sea aquí el rival al siguiente turno no te va a hacer un ultimátum o una ira de dios o cosas de ese estilo como os estaba comentando entonces todo apunta a que lo tenemos ya en el bolsillo el primer la primera partida contra este contra este rival me está gustando muchísimo pauper os voy a reconocer que me está gustando muchísimo el formato pauper porque no lo había jugado nunca pero yo tenía la idea preconcebida y claramente errónea de que pauper era un formato loco que era un formato vintage y que entonces muchos mazos te podían ganar de primero o de segundo turno pues yo pensaba bueno ya verás los goblins storm hay mazos de tormenta segundo turno te sacan 6 de mana pum 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 hechizos y te ganan no y de hecho creo que fue así fue así cuando había hechizos gratuitos no creo que estaban las las hadas estas de saga de urza que enderezan dos tierras bueno yo tenía entendido eso no de ritual al principio a lo mejor hace muchos 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 años a lo mejor un poco pauper sí que acabó convirtiéndose en un formato de ese estilo no pero que a día de hoy pues ya no es así no y aquí la cuestión juego el doble del bear of secrets yo creo que no hace ni falta verdad juego uno y me quedo con el spell pierce abierto de modo que el siguiente turno tendríamos un ataque potencial de 18 puntos de daño y me guardo el spell pierce pues por fastidiar porque para que si se roba un anti criaturas aún así esté muerto le decimos paga dos más como tiene cuatro aunque pueda pagarlo si nos mate un bicho tendríamos suficientes atacantes como para meternos la partida en el bolsillo bueno por lo que decía que esto está buenísimo esta droga nueva que han sacado que sabe a como algodón de azúcar o algo así es una locura esto esto es una enfermedad no voy a vivir mucho más lo sé así que que sepáis que al menos lo he disfrutado es que como muy mal como muy mal como lo quemo todo tengo la excusa de que lo quemo todo haciendo deporte vale no vamos a jugar el segundo del bear of secrets porque de que me sirve tener unos unos si no se dan la vuelta y son unos unos si no son tres dos vuelas de que me sirven y nada me garantiza que vaya a robar instantáneo conjura al siguiente turno vale juega la quinta tierra el rival otro candy trail son tres vidas que puede ganar pero claro tres vidas a costa de girarse todo su mana prácticamente por cierto cambié la configuración del teclado por defecto que viene con magic online estos son los accesos rápidos que vienen por defecto en magic online bueno no todos ellos porque cambié el ok lo puse en la barra espaciadora igual que magic arena y el pasar el turno completo lo he puesto en el enter del teclado igual que en magic arena para tener más o menos las dos funciones principales de magic arena y de magic online en las mismas teclas y no volverme loco con ello y ganamos vale a ver cómo banquillamos contra este mazo que tiene tanta ventaja de cartas sin tantas historias dispel instantáneos pocos steel saboteis sí que lleva artefactos pero tampoco tantos hombre a ver es que no veo ninguna carta de todo esto que nos pueda valer especialmente bien contra él realmente veis este emparejamiento es súper raro para mí no lo conozco bien no conozco el formato no conozco el enfrentamiento vemos que él lleva muy pocos instantáneos otro jugador veis luego no me regañéis porque juego al mejor de una partida es la gente la gente que se raya y se va se va porque les metemos palizas humillantes y no son capaces de afrontarlo este mazo es muy muy bueno estoy jugando mucho mono blue delber y estoy jugando mucho la gruel ponza son los dos vídeos que se subió hasta ahora probé la grixis affinity estuve probando la primera vez el primer mazo que jugué de pauper para probarlo fue grixis affinity y no me gustó no me fue nada bien con este listado vale de todas maneras sale ahora estos próximos días modern horizons 3 y no sé qué impacto habrá en pauper con modern horizons 3 pero seguro que hay impacto así que habrá que estar atento bueno no me enrollo más espero que estén gustando estos vídeos de magic online de pauper que os animéis un poquito con la plataforma ya sabéis si habéis llegado hasta aquí y queréis unos player points vale para poder jugar vuestros primeros torneos competitivos draft lo que sea de magic online gratis escribidme a magicblock.com y a lo mejor os puedo mandar una sorpresita un regalito de unos poquitos player points para que podáis empezar a jugar magic online y podéis empezar a haceros algún mazo del pauper que son muy baratitos o jugar un primer draft como digo o si tenéis ya un mazo o lo que sea pues bueno podéis disfrutar de esta plataforma que la verdad es que está muy bien espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego